Decía que con todo esto que pasa y que sigue pasando, pues se nos olvidan algunos temas que son importantes. Se nos olvida, en fin, los dejamos de lado porque hay otros que son mucho más importantes, evidentemente. Me refiero concretamente al tema del transporte y dentro del transporte, al transporte marítimo. En su día, cuando se contrataba, se licitaba el transporte marítimo, ya dijimos que los pliegos que se sometían a licitación no iban a suponer una sustancial mejora en cuestiones importantes, mejora para los ciudadanos, en cuestiones importantes como, por ejemplo, en los precios. Para los residentes no había una mejora porque prácticamente se mantenían o incluso, en algunos casos, se incrementaban levemente los precios que había antes, que se mantenían, pero sobre todo para los no residentes. Y decíamos que se había perdido en ese momento de la licitación una magnífica oportunidad para haber sentado las bases de una política de precios que hoy habrían permitido, y sobre todo en las circunstancias de carácter económico que estamos viviendo, en la situación económica, nos habrían permitido una oferta de paquetes turísticos atractivos para los no residentes, que son los que tienen que pagar unos precios más desorbitados. Al fin y al cabo los residentes tenemos un 75%, con lo cual, aunque se está pagando más, si ahora hablaré de ese tema, obviamente no es lo mismo. Y ahora, el Gobierno de la ciudad, si queremos hacer algo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de precios atractivos para los no residentes, pues tendrían que acudir, como ya hicimos nosotros en su momento, a un sistema de bonos o de bonificaciones que puede ser efectivo, pero siempre que se le dedique, obviamente se haga la publicidad adecuada y obviamente se le dedique el presupuesto adecuado. Y para este año quiero recordar que solamente tienen previsto 700.000 euros. Por lo tanto, poca cosa se podrá hacer, salvo que se aumente, que lo dudo, poca cosa se podrá hacer para lo que se debería haber planificado, sobre todo de cara a las circunstancias que nos íbamos a encontrar y que nos encontramos, como todos podemos comprobar, una vez que la situación de la pandemia va mejorando y va recuperándose la movilidad para todos los ciudadanos. Dijimos, y lo vuelvo a repetir, que respecto de los buques adscritos a los contratos públicos, tanto de Málaga como de Almería y Motril, no tenemos nada que decir, al contrario, son dos magníficos buques, el que tiene a disposición del servicio la compañía Armas Transmediterráneas, que es el antiguo Fortuny, Ciudad de Melilla, que estaba en la época del anterior contrato, que es un magnífico barco, que aunque es un poco antiguo, pero está perfectamente rehabilitado y tiene unas condiciones magníficas. Y, por supuesto, el barco incorporado por la compañía Balearia a los servicios de Almería y Motril, que es el Hipatia de Alejandría, que es un barco nuevo, con unas condiciones magníficas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el servicio tiene la calidad que debe tener, no hemos retrocedido. Sí, debo recordar que hemos salido perdiendo en cuanto al número de frecuencias, todo el mundo lo sabe ya, pero se han disminuido las frecuencias contratadas mediante las obligaciones de servicio público, hemos pasado de siete a Málaga y siete a Almería con el anterior contrato, es decir, catorce, a seis a Málaga, tres a Almería y tres a Motril, doce. Hemos perdido frecuencias con Motril, hemos perdido una frecuencia…, con Almería, perdón, hemos perdido una frecuencia con Málaga. Sí, es verdad que tenemos mediante contrato tres frecuencias con Motril, pero son menos de las que teníamos antes. En definitiva, hemos pasado de catorce frecuencias contratadas con contrato público a doce. Eso es un retroceso evidente. Pero volviendo a lo más importante, que son los precios, y con respecto a los residentes, tengo que decir que nos han llegado, nos están llegando ya en estos días, en estas semanas, muchas quejas y otras que estamos leyendo por las redes sociales, donde la gente manifiesta su opinión. En el sentido de que se ha producido un incremento no tanto en los precios, sino en lo que se paga por adquirir un billete, que es lo que se paga, superior a lo que antes se pagaba. Ya lo he dicho, lo acabo de decir, en el tema de precios no se ha producido ningún avance que se podía haber producido obligando a unas tarifas máximas más reducidas. No ha sido el caso, el Gobierno no lo tuvo en cuenta, a pesar de lo que lo pedimos, que nosotros lo solicitábamos antes de que se licitara, y no nos hicieron caso. Por lo tanto, ningún avance. No voy a volver a repetir lo de los no residentes. Dos problemas fundamentales que están influyendo en esta cantidad adicional que están pagando muchos ciudadanos. Existe en los pliegos, cosa que antes no existía, una limitación de plazas que se pueden vender a los precios máximos de las tarifas, a partir de ese número mínimo de plazas las compañías los pueden vender a los precios que quieran. Es decir, concretamente los pliegos establecían un mínimo de 250 plazas para pasajeros y de 100 para vehículos a las tarifas máximas establecidas en el contrato. Entonces, como digo, no han supuesto una mejora. Pero es que a partir de esos mínimos, que, como digo, los pliegos están en esto, 250 pasajeros y 100 vehículos, las compañías pueden vender las plazas que quedan hasta la ocupación total del barco a los precios que su política comercial les demande. Y de la, entre comillas, buena voluntad que tengan hacia la oferta que hagan a los ciudadanos. Es decir, las compañías están en su libre derecho de hacer ofertas de precios, promocionales, etcétera, etcétera, como ha habido alguna hasta hace poco. Pero nos podemos encontrar que en fechas de mayor demanda y ahora que, como digo, la movilidad se ha incrementado, han desaparecido las restricciones, han desaparecido los confinamientos perimetrales, pues es evidente que es posible que el número de plazas que los ciudadanos puedan adquirir a los precios máximos sean muy pocas o, en algunos casos, incluso no habrá siquiera porque ya se habrán vendido. Con lo cual, se van a pagar precios mayores. Y después también se ha producido un incremento en lo que pagan determinados colectivos o algún colectivo que podríamos denominar sensible, como son las familias numerosas, que son las que más se están quejando, porque evidentemente tienen unas condiciones más complicadas que otras para viajar. Cuando el número de miembros es mayor, pues las cantidades a pagar son también superiores. Y, en este caso, como digo, son mayores las cantidades que se están abonando por parte de familias numerosas porque el Estado ha establecido un límite del conjunto de las bonificaciones que se pueden disfrutar, que es el del 85%. Si antes las familias numerosas tenían un 50% sobre la tarifa y le aplicábamos encima el descuento de residentes, pues tenían un precio muy inferior al que están pagando ahora, al que ya el descuento de residentes es de un 75% y solamente podrá llegar a un 10% adicional, hasta ese límite del 85%. Con lo cual, las familias numerosas, que no me estoy refiriendo a otros colectivos, que pudiéramos considerar que se estaban beneficiando injustamente y no voy a enterar, pero las familias numerosas son un colectivo sensible por sus características, que, evidentemente, se pretende proteger en muchos aspectos de la vida y, sin embargo, ahora están pagando un precio superior. Termino en este tema diciendo lo que ya decíamos, que ahora, en estas próximas semanas, en estos próximos meses, que, afortunadamente, si todo va bien y no se tuerce, los ciudadanos tendremos ya libertad absoluta para movernos, o que sean con determinadas cautelas, pero nos podremos mover y en Merilla nos podemos mover, nos podemos ya mover en barco y en avión sin ningún tipo de restricciones, algo como digo, mascarillas y etcétera, etcétera, pues es cuando los ciudadanos se van a dar cuenta de verdad de las limitaciones, de las carencias que el actual contrato que tenemos, al que lo revistieron con los mejores calificativos, pues, como digo, nos vamos a dar cuenta de las carencias que ese contrato, fundamentalmente el transporte, y me refiero al transporte marítimo, otra cosa será el aéreo, del que hablaremos otro día, las carencias que tiene ese contrato y que están produciendo efectos no deseados. Por lo tanto, lo dijimos en su día, el Gobierno, desgraciadamente, no nos atendió, nosotros hicimos una propuesta pública y se la dirigimos a la secretaria general del Partido Socialista y vicepresidenta del Gobierno, que era mucho más ambiciosa que todo esto. Desgraciadamente, el Gobierno no tuvo la perspectiva que habría que haber tenido pensando en la pospandemia, como ya dijimos, en lo que iba a pasar después de la pandemia, que se iba a empezar a recuperar esa libertad de movilidad por parte de los ciudadanos. Solamente nos puede salvar de lo que habría sido un problema mucho mayor el hecho de que la ocupación este verano, al no existir Operación Paso del Estrecho, como no va a existir en Medilla, y al estar la frontera con Marruecos cerrada, pues es evidente que la demanda en los buques va a ser mucho menor de lo que eran otros años en los que la situación era normal. Eso va a permitir que las plazas a disposición de los ciudadanos sean mayores, si no imaginados el problema que habríamos tenido en esas circunstancias. Dicho esto, cambio de tema. Quiero decir una cosa para que quede muy claro desde el principio. El Partido Popular no va a entrar en ningún debate ni va a responder a ninguna cuestión pública, preguntas, demandas, lo que se quiera, que haga o que plantee el señor Aberchá. Para nosotros, este señor, perdón, no tiene la más mínima legitimidad ética o moral para participar en la vida política. Podrá ser legal que siga siendo presidente de su partido, pero no tiene la legitimidad ética y moral que hay que tener para ejercer el cargo de presidente de un partido político democrático. Como se sabe, este señor está condenado a dos años de cárcel y está inhabilitado para la vida institucional. Ha sido expulsado de la Asamblea por la justicia por haber cometido delitos, delitos graves, delitos de tipo electoral y delitos de falsedad en documento público. Y para nosotros, este señor debería también estar excluido de la vida política, que, repito, que aunque legalmente lo pueda hacer, ética y moralmente, creemos que está también absolutamente inhabilitado y desautorizado. Eso, evidentemente, es una postura política. Nosotros no vamos a entrar en debates con condenados que han cometido delitos. Por lo tanto, que quede clara cuál es nuestra posición. Esta situación de un representante político, de un presidente de un partido político, que encima tiene responsabilidades de gobierno, solo tiene precedentes en algunas situaciones de algunos responsables políticos de los partidos independentistas golpistas catalanes, que están condenados por intentar un golpe de Estado por delitos gravísimos de sedición, que también el Gobierno de Pedro Sánchez les está dando o le va a dar cancha en determinadas negociaciones que pretenden hacer, señor Junqueras y alguno más. Esos son los únicos precedentes que a mí se me ocurren que existen en España, que se refieren a partidos que, evidentemente, no se caracterizan por sus buenas prácticas. Bueno, pues exactamente CPM. Nos parece una actitud vergonzosa que debería hacer reflexionar al partido CPM, que se dice democrático, respetuoso con los códigos éticos y morales y que, además, tiene responsabilidades de gobierno. Dicho esto, tengo que decir, y no hablo solamente de lo que dijo el señor Abelchán, que ya digo no vamos a entrar en debate con él, sino algunas manifestaciones que algunos responsables públicos han hecho. Y es que les ha gustado muy poco la respuesta que el señor Imbruna dio a conocer antes de ayer, creo, la respuesta por parte del Gobierno de España respecto de una pregunta que hicieron los senadores en relación a determinadas manifestaciones que se habían hecho, fundamentalmente, por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, en el sentido de que había contratado una auditoría que decía que había ahí un desfalco y no sé cuántas cosas. Y el PP, a través de sus senadores, se puso al frente de la manifestación y se dirigió al Gobierno de España, concretamente a puertos del Estado y al Ministerio de Fomento, para que hicieran buena ese tipo de afirmaciones que se habían hecho. Y está claro que les gusta muy poco la respuesta, ¿no? Bien, como parece que no se ha prestado demasiada atención a esa respuesta, yo voy a leer brevemente, aunque creo que los medios de comunicación la tenéis, se suministró el otro día, yo voy a leer brevemente unos párrafos de esa respuesta y dice, dice el Gobierno, no obstante, conviene significar que puertos del Estado, dentro de sus funciones como organismo intermedio del citado programa, se refiere al programa de fondos europeos con el que se financió o se cofinanció la construcción de la estación marítima, puertos del Estado, dice, realizó distintas auditorías de verificación previa del gasto a declarar, según la normativa de aplicación europea, etcétera, etcétera. El alcance de las auditorías realizadas comprende, entre otras, las siguientes verificaciones. He señalado algunas de las varias que hay. Una de ellas, cumplimiento, o sea, se verifica con las auditorías hechas por puertos del Estado el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional aplicable en materia de contratación pública y de protección del medioambiente, en materia de contratación pública, ni más ni menos. Se verifica a través de esas auditorías de puertos del Estado in situ, dice, la realidad de las actuaciones, eso lo dice puertos del Estado, en este caso el Gobierno, y también, entre otras, como digo, se verifican o se han realizado los análisis de los procedimientos de gestión y control. Eso está verificado por puertos del Estado. Y dice, en los informes de control de resultados de las citadas auditorías, no se obtiene ninguna evidencia que pueda afectar de carácter fraudulento, que pueda afectar a la operación confinanciada. Con todos sus controles, el Estado no ha verificado ninguna evidencia de carácter fraudulento. Y dice más, y termino, la intervención general de la Administración del Estado emitió el preceptivo informe en fecha tal, con el mismo alcance realizado en los controles citados en el punto anterior, no obteniéndose ninguna evidencia de carácter fraudulento. Esto, evidentemente, lo dice el Gobierno, que obviamente ha tenido a su disposición todos los instrumentos para verificar que una obra realizada por un organismo del Estado, como es la Autoridad Portuaria, en este caso la Autoridad Portuaria de Medilla, haya cumplido todas las condiciones que hay que cumplir en cuanto a facturación, a control, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me quedo con la respuesta que estoy seguro que la ha hecho Puertos del Estado, en este caso la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, que es la que transmite a los senadores la respuesta del Gobierno. Supongo que ellos, antes de responder, habrán indagado, se habrán informado, habrán visto los informes que correspondan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como parecía o parece que a algunos no les ha gustado la respuesta, pues yo la vuelvo a reiterar que nos parece lo importante. Nos pusimos, cuando empezaron a surgir esas informaciones, muchas de ellas evidentemente malintencionadas, con la intención de mezclar al Partido Popular en asuntos turbios, supuestamente turbios, pues nos pusimos al frente de la manifestación y nos fuimos a quien puede dar las respuestas que es el Gobierno. Por lo tanto, me quedo aquí, he leído lo que dice ni quito ni pongo en palabras, lo que dice el Gobierno de España que no es sospechoso de favorecer al Partido Popular. Recordar que esta obra se hizo siendo también gobierno que creo que estuvo hasta el 2011 el Partido Socialista con zapateros de presidente, pues se terminó en el 2008. Por lo tanto, todos los controles estaban en manos de la Autoridad Portaria de Merilla, pero con la verificación de puertos del Estado, del Ministerio de Fomento, etcétera. Y aquí me quedo, por si tienen alguna pregunta sobre estos dos temas u otros, pues a disposición. Sí, no me he traído, tampoco creo que, en fin, que sea el tema de cantidades sea lo más importante, pero sí hemos recibido alguna queja, pues que alguno decía que se estaba abonando hasta un 20% más de lo que se abonaba antes. Un 20% pues le puede parecer poco a alguien, pero en fin, una familia numerosa con varios miembros, vamos a suponer una familia numerosa con cuatro o cinco hijos, por ejemplo, que antes viajaba, si ahora tiene que pagar por un precio y tiene que pagar un 20% más, pues es bastante más, ¿vale? Y lo preocupante de esto, además del hecho en sí, es que esto se podía haber evitado. Si se hubiese adoptado una política de precios, aprovechando que se iba a licitar, pues evidentemente es más beneficiosa que los precios que había en el contrato anterior, que evidentemente se vieron favorecidos por el 75% de descuentos recientes que en su día dejó, tengo que volver a recordarlo, tramitado el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, que le tocó culminarlo al que entró después tras la moción de censura, pero que fue una gestión del anterior gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, hay familias que se quejan incluso de un 20% de incremento, que no está nada mal, estamos hablando de cantidad importante. No tenemos ningún problema que se lleve, lo único que el Partido Popular pide es que no se haga un circo de esta historia, que si alguien quiere llevarlo a la fiscalía, al Tribunal Superior de Derechos de el que sea, o a donde quieran, que lo lleven, pero yo me quedo con lo que acabo de decir, que si alguien lo lleva, que no se olviden de adjuntar esta respuesta que da el gobierno, pero vamos, como partido, el Partido Popular nos tiene el más mínimo problema de ni el más mínimo, por supuesto, el más mínimo temor de nada, ni el más mínimo problema de nada, pero que si alguien se va a la fiscalía o a donde sea, pues que se lleve ya de paso, ya que la tienen, si no, nos la pide y se la hacemos llegar esta respuesta del gobierno en el Senado donde dice, como acabo de leer, unas cuantas cosas bastante claras. Gracias.